No te pongas bruto Que te la doy Danza Él está por mí Y por ti borró Eso que tú tienes todo Y yo ni un kiki Él está por mí Y por ti borró Eso que tú tienes todo Y yo ni un kiki Ella se hace la bruta pa' cotizarse conmigo en frente Ella se hace la gata en celo contigo Te corta real oído pa' tenerte en alta Ella muere por ti, tú por mí y se mata Yo sigo tranquila como una paloma de espina Mientras ella se pasa en su vea en el lado mío Yo de aquí no me voy Si tú estás pa' mí ninguna va a poder quitarme los dios Yo soy loca con mi tigre Loca, loca, loca Soy loca con mi tigre Loca, loca, loca Yo soy loca con mi tigre Loca, loca, loca Yo soy loca con mi tigre Loca, loca, loca Él está por mí Y por ti borró Borró Eso que tú tienes todo Y yo ni un kiki Él está por mí Y por ti borró Borró Eso que tú tienes todo Y yo ni un kiki Y te hace ya te complace con todos tus caprichos Yo te llevo a un malecón por un caminito Me dicen que tú no voy a andar con un rifle Porque me llevo hablando mambo pa' ti que no lo permite Yo no tengo la culpa de que tú te enamores Mientras él te compra flores Yo compro con mi Yo soy loca con mi tigre Cuando me raya mejor Y mira eso es lo que dicen Yo soy loca con mi tigre Loca, loca, loca Soy loca con mi tigre Loca, loca, loca Yo soy loca con mi tigre Loca, loca, loca Soy loca con mi tigre Dios mío No te pongas bruto No te pongas bruto Que te la bebe No te pongas bruto No te pongas bruto Él está por mí Y por ti borró Borró Eso que tú tienes todo Y yo ni un kiki Yo soy loca con mi tigre Loca, loca, loca Soy loca con mi tigre Loca, loca, loca Loca, loca Loca, loca, loca Andy Fíjate que volvieron ¿Quién es? Los altos cumbieron Y yo soy loca con mi tigre Y yo soy loca con mi tigre Y yo soy loca con mi tigre